¡Suscríbete al canal! De día y noche Que ya no funciona, creo que... Y bueno, ya la repararé En fin, como estáis viendo A ver, al darle a este cofre Pues veréis que sale encima de Hotbar Un mensaje que pone Chest is locked Unlocked En fin, la cuestión Pues ya lo estáis viendo, ¿vale? Los que entendáis un poquito Miradamente un poquito de inglés Pues sabréis lo que significa Bueno, pues eso, ¿no? Está bloqueado el cofre Y la única manera que tenemos de abrirlo Es con una llave La cual, en este caso, se llama Raiden ¿Veis? Si le doy con esta llave, pues... Y bueno, pues diréis Ah, bueno, esto significa que Eso lo puedes abrir O sea, no lo puedes abrir con la mano Pero con cualquier otro objeto Sí Pues no, porque si coge una antorcha normal O sea, esto es la antorcha Raiden Y esta es una antorcha normal Como es Chest is locked O sea, digamos que podemos modificar objetos Para, digamos, que nos sirvan de llave ¿Vale? En este caso, pues he cogido esto Pero podemos coger Pues un botón Plantitas Cualquier objeto Cualquier item Que pongamos en la mano Pues lo podemos hacer, ¿vale? Así que voy a proceder a explicaros De qué va esto Bueno, básicamente tenemos aquí un comando Que se llama Barra Block Data Que es el comando en sí, ¿no? Las coordenadas En este caso están mal Tendría que ser tres ¿Vale? Ahora, al darle Bueno, Block Data Las coordenadas ya pueden ser relativas Sobre el bloque exacto Donde están Y Digamos, ponemos este simbolito Que no sé cuál es Son las Los corchetes Creo que se llaman O algo así En fin Log Respetando las mayúsculas y minúsculas Dos puntos Y Digamos, el nombre que le queramos poner Al objeto ¿Vale? En este caso, pues antes Abierto esto con una Antorcha que se llama Raiden Pues ahora Pues le puedo llamar JC9 Como Johnny Creeper9 Voy a poner en mayúsculas Que quede mejor JC9 ¿Vale? Y ahora, pues Por ejemplo Vamos a modificar Mismamente Como es JC9 Como es Johnny Creeper9 Pues vamos a modificar Una cabecita de Creeper ¿Vale? Así que le llamamos JC9 Respetando siempre Mayúsculas y minúsculas Y bueno Pues le doy aquí Y Vale, a ver Le tengo que dar al botón Perdón Ahí Para que se quede el comando Le doy con la cabecita Puedo abrirlo Y con la mano No, vale Esto funciona Funciona con Varios objetos Como por ejemplo Pues Dispensadores Vamos a ver ¿Qué? Dispenser is locked Dropper Dropper is locked También con algunos Otros objetos Como por ejemplo Las puertas Bueno, no Las puertas No Que no O sea Vais a ver Que si puedo con una De esto Nada O sea No la puedo abrir No me sale ningún mensajito Si puedo con una de madera Lo mismo, vale La puedo abrir y cerrar Igual que si cojo una De las nuevas Lo puedo abrir y cerrar Vale, o sea Con las puertas no puedes Igual que tampoco Con el sender chest Aunque yo creo que Los sender chest Es porque no lo han adaptado Bien Porque A ver Vamos a probar Por ejemplo Por ejemplo Un objeto Que no podamos bloquear Por ejemplo esto Al darle Nos sale que El bloque objetivo No se ha podido Bloquear Pero bueno Que no tiene O sea No le pueden añadir Esa función ¿No? Como veis O sea Sale ese mensajito ¿No? En este caso Y no sale ningún mensaje Otro O sea Sale este aquí Y pone que no Que no está disponible ¿No? Para ser bloqueado Pero en cambio Si ponemos Uno Un ender chest Al darle Vemos que pone Que O sea Que ha sido actualizado ¿No? Ha sido actualizado Para poderlo bloquear Pero no está bloqueado Es un poco raro Yo creo que es porque No lo han toquetado mucho El tema este De este comando Y bueno Pues digamos que está ahí Como si se pudiese bloquear Pero en este caso Pues no podemos ¿Vale? Y bueno chicos Esto sería todo Un tutorial bastante sencillo Bastante chulo Para algunos Seguro que le vais a dar Mucho uso En En mapas de aventura Y sobre todo Si se pudiese poner A puerta Porque imaginaros Lo que sería En un mapa de aventura Si sigue en plan De misterio O bueno De cualquier mapa de aventura ¿No? Que tienes que buscar Una llave En algún cofre oculto O lo que sea Pues estaría chulo Que pudieseis Bloquear una puerta ¿No? Pues bueno chicos Esto sería todo Espero que os haya gustado el vídeo Y podáis darle like Fotos oscuros Me podéis ir Si no lo haces Si no lo haces Joder Siempre me voy a cabrear Cuando me despido Pero bueno Yo me despido así Así de mal Y bueno chicos Aquí me despido Ya está el siguiente vídeo Adiós Adiós